¡Ay, ay, perdón Sergio, perdón, pero me empujaron, eh, perdón, perdón. ¡Ay, no, se empujen nada más! Laurita, muchas felicidades. Gracias, estoy muy feliz y muy agradecida con el Senado por este reconocimiento a la labor artística de los mexicanos, de los artistas mexicanos. Entonces, estoy muy contenta y muy agradecida por esta primera entrega del reconocimiento al arte, al talento. Gracias por preguntarme y por estar aquí. Laura, ¿estás trabajando ahorita en un proyecto de villana? No, no, ya lo hice. Acabo de regresar hace dos, cuatro días. En enero hice la película en Perú. De febrero a julio estuve en Colombia haciendo Top Chef VIP. Y acabo de regresar de Canadá de hacer Secretos de Villana. ¿Es por ello, Laura, que no te vimos ya en Siempre Reinas? ¿Por esta carga de trabajo? Sí, definitivamente sí. Cambié, cambié de giro. Y creo que me fue muy bien. Estoy muy contenta con la producción de Canela TV. Y con mis compañeras maravillosas que a pesar de ser un real donde te tienes que morder, todo es, pues, apariencia. ¿Qué no te gustó de Siempre Reinas? ¿Ya no ya está hablando? ¿Qué pasó ahí? No, 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 mi amor. Tengo una restricción para hablar de cierta persona. Ok. La señora Silvia Pasquel y yo estamos demandadas. Entonces, pues, yo creo que lo pasado, pisado. Y del agarrón con Gaby Spani, ¿qué pasó, Laura? Mi Gaby, yo la dono. Mi Gaby, Gaby. ¡Gaby! ¡Gaby! ¿Vente para qué? ¡No! ¡Corre, Gaby! ¡Aclarar! ¡Ven, Gaby! ¿Qué pasó, Laura, ahorita? Realmente se ha pasado. Con Gaby. Que nos queremos mucho, que somos compañeras desde hace muchos años. Y que alguna empresa maravillosa quiere vender a costillas de chismes y de mentiras. Yo, Gaby, la quiero muchísimo. Hemos trabajado en muchas ocasiones y tenemos una gran, gran... Hasta se había manejado que la producción les había pedido este post para callar bocas, donde se están abrazando. Bueno, mi amor, ese es el chisme de cuarta, así en el subterráneo. Oye, no, le quiero decir que también desde acá están los famosos, ¿no te había gustado aquí esta producción? Bueno, mi amor, lo que pasa es que a mí me han invitado, me invitaron a las dos casas de los famosos. Amigo, no es bajar tantito tu mensaje. Gracias. Irme a dormir en una habitación con seis personas y sufrir... No, 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 mi amor, no es mi estilo ni... Hacemos una pausa, llegó Gaby. Gaby. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué pasó con el agarrón? Ay, por favor. Con el agarrón, ese se lo apagó. Con el agarrón. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el agarrón, Gaby? ¿Qué fricciones hubo en el reality? Necesitan hacernos pelear para despertar la morbosidad y que el rating se eleve, queridos. Se mete tú. ¿Pero entonces nunca hubo ahí diferencias? Pero no, pero dame crédito. Cariño, ya la voy a zapata. Cariño. ¿Es una nueva frase de hermanas? ¿Cuánto trabajaron juntas ustedes dos? Acabamos de trabajar. Acabamos de ser secretos de villanas. Ahora, también trabajamos. ¿Pero una novela aquí en México o algo interesante? No, pues es que él tiene que estar haciendo novelas, ¿no? Están haciendo todo lo que hacemos. Acabamos de regresar hace cuatro o cinco días de Canadá de hacer la segunda parte de Secreto de Villanas. Sí. ¡Guau! Oye, ¿y también qué te merece? Laura y yo fuimos aliadas. Claro. Hicimos muchas maldades en ese show. Claro, mi amor. Yo, como acababa de llegar, pues no mucha. Solamente hice. Oye, ¿qué le dedicas a este premio? Este premio, obviamente, se lo dedico a mis hijos, a mi adorada abuela, que está trabajando desde allá y me trae buena. Todo este año he estado trabaja y trabaja y trabaja para no estar, pues, ocupada en su partida. Pero se lo dedico a mi abuela, a mi adorada, y se lo dedico a los preciosos. Oye, te interrumpimos. ¿Qué decías de la Casa de los Famosos? ¿Qué no traerías tú? No. No, 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 no. No, 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 o sea, no, no creo aguantar de irme a encerrar con... personas que desconozco, que de repente sacan unos niveles con los que yo no puedo, no regalito le mandaría... ¿Todavía la tienes bloqueada? ¿Todavía la tienes bloqueada? Claro, mi amor, por supuesto. Por eso no te habló en tu cumpleaños, yo creo. Ah, no, pues yo creo que sí. No, yo creo que no me habló por eso. Pero después dicen que ya firmaron los papeles de divorcio. Hasta el niño prodigio también dice lo mismo. Ustedes lo conozco, estoy retirada de, pues, de sus situaciones, ustedes lo saben, no insistan. Ustedes lo suplico de la manera más evidente. Pero fue a raíz de esta encensión a tu hermana por la muerte de tu abuelita que ya no te llegaron a una puerta. No, no lo sé por nada. Porque no lo puse en alto, allá se me entiende. A Yolanda, a Yolanda Andrade. Oye, ¿cómo ves cómo ha estado yo? Por eso la te amo. Oye, ¿cómo ves lo que le pasó a Yolanda? Con mamitas de conejo, como dirían los mamitas. Te amo, claro. Oye, ¿cómo está Yolanda de su salud y eso? ¿Qué puede suceder? A veces te regresa el jajar mal, la verdad, con lo malo que uno hace. Yo creo que cuando tú avientas dardos, cuando tú avientas un boomerang, el boomerang da vuelta en la esquina y se regresa a cortarte la cabeza. Ya les dirá de hoy. Oye, muchos decían que si le había hecho la macumba a Verónica Castro, que si le estaba haciendo brujería. No, pero se lo merecería. ¿De plano? ¿Qué merecería Yolanda todo lo que le pasó? Oye, mi amor, ¿cómo es posible hacer lo que hizo con Verónica Castro? Qué asco. Laurita, oye, ¿qué? Laurita, Laurita. ¿Qué opinión tienes de lo que ahora le sucede a Luis Miguel? Que muchos lo critican por estar sumamente delgado y bueno, que ayer estuvo... Ya sabes que a la gente nunca le das gusto, pero yo vi a Luis Miguel divino, guapísimo. Creo que la novia que trae la ha hecho mucho bien, está delgadísimo, ha bajado muchos kilos, está marcado, creo que está haciendo ejercicio. Ojalá que todo el mundo tomara el control de su vida y definitivamente se mejorara como Luis Miguel se ha mejorado. Me encanta, está divino. ¿Entonces no es un doble? ¿No es un doble? El sur 2024. ¿No tienes boletos para este año? Ya, en octubre, ¿verdad? O en septiembre. No, aquí en noviembre. No, noviembre, noviembre aquí. No, no me lo sé. Pero ya abrió fecha en noviembre 2024. ¿Tú ya tienes tu boleto? No, no tengo mi boleto, pero voy en Acapulco. Ay, me encantaría ir a Acapulco. Pues mira, en Mayacuba están 31 mil, ¿pagarías por él? No, mi amor, me tiene que invitar. Eso. Sí, mi amor. Oye, mi amor Luis Miguel, por favor, mándame dos boletos, porque no puedo ir sola. ¿Con quién más? Necesito ir acompañada. Ya veré. Ya veré. Y que también se baje al escenario y te dé un besito como lo ha hecho. Claro, mi amor, por favor, sí, si se quiere bajar, que se baje, y si no, que no se baje del escenario. ¡Ah! Oye, ¿cómo ves el amor que trae ahora? Que, pues, es la comadre. La oportunidad de una noche a Luis Miguel. La oportunidad de una noche de qué? ¿De pasión? De pasión. No, mi amor, yo soy una señora muy decente, tengo hijos más jóvenes que él, y no, pues, no ando gustando eso. Gracias. Gracias, Laura. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias.